¡Aleluya! 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 Te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. ¡Aleluya! Te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor Que damos flor, santo consolador Que nos llenas de gozo y santo valor Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos, bendito Señor A la Trinidad entonemos canción Que es la fuente infinita de gracia y perdón Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos, bendito Señor A la Trinidad entonemos canción A la Trinidad entonemos canción